Amigos de Expresiones RD, nos encontramos en este preciso momento en el Distrito Municipal de La Canela para conversar con Eddie Chávez acerca de sus aspiraciones políticas. ¿Cómo está, Eddie? Muy bien, ¿cómo te sientes? Dándole las gracias a los amigos de RD, permitime colaborar con ustedes y darles cualquier información que puedo hacer útil. Así es. Eddie, ¿cuáles son las expectativas en los actuales momentos para usted ganar la presidencia del partido, el PRM, aquí en el Distrito Municipal de La Canela? Bueno, nosotros creemos que nosotros vamos a ganar con por lo menos un 80%, porque hemos hecho un trabajo y tú sabes que el trabajo de nosotros es continuo. Yo me mantengo trabajando día a día, yo soy de los que creo que la política nada más no es en las elecciones, sino que hay que hacer un trabajo social. Y ese trabajo social es que nos da el liderazgo y nos va a convertir en presidente del partido. Como ciudadano de este Distrito Municipal, ¿cómo valora usted la gestión que viene encabezando Papo Jorge al frente de la alcaldía de este distrito? Es penoso lo que está pasando aquí en La Canela. Yo quiero decirte algo, aquí celebran cuando recogen la basura, oye, una cosa que es normal en todos los ayuntamientos. Aquí cuando salen a recoger la basura, hasta ellos hacen fiesta en los ayuntamientos, porque ni la basura la están recogiendo a tiempo. Tú sabes que sin limpieza hay mucha contaminación y enfermedades, y eso es lo que agobia aquí tantas enfermedades que contaminan nuestro pueblo. Bueno, no de manera oficial, pero se comenta por ahí que usted aspirará de nuevo alcalde por este distrito. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es la realidad? Bueno, primero vamos a reconstruir un partido fuerte que garantice la salida del PN del Poder, y nosotros aseguraremos el triunfo aquí a Luis Abinader, y después valoraremos la opinión del pueblo, porque yo soy de los que creo que el pueblo es el que tiene la razón, y si ellos me necesitan que yo lance mi candidatura, pues tal vez presto a servirle a mi pueblo. Y al parecer que el pueblo lo necesita, porque cuando nosotros veníamos, voceaban a la gente, Edi es el próximo candidato. Bueno, eso se lo agradecemos a nuestra gente, el pueblo de La Canela es un pueblo muy pensante, él sabe elegir, y estamos seguros de que haremos un gran trabajo por este pueblo. ¡Gracias! ¡Gracias!